Su propia historia a lo largo y a lo alto de este pecho del monte con sangre de gran esperanza y esterilizando gran esperanza con su majestuosa lucha, el... ¡Vamos! 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 ¡Gracias campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Así lo decidimos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! a imponer su majestuosa lucha ante el componente, desarrollando habilidades dentro y fuera del portano, con gran lucidez y genialidad, al que usted es Ángel de Once. Se me dané, otros días de tequila madero, pavero, pavero, pavero. Ok, bueno. Cheers, abuelo. Tequila, 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 tequila. El abuelo ahí está. ¡Qué buen plato! Haciendo su aparición, su enigmática estampa, impacta meramente el personaje puñebre, que es una estirpe de grandeza ruida y recién salido de una lupa, llega ante ustedes el espectro. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Eh, sí, tiene su salario pero no adelantaría de la introducción. Se está botando en mi truco, me pego. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no... ¡Ay! Donde el ombligo pierde su gracioso nombre. ¡No, no, no! D-D-T. Pensé que era bastante D-D-T en la segunda cuerda. ¡Ay, papá! Así se le pone en casa. ¡No, ahora no, no! ¡Con vasos! ¡Uno, dos, nada! ¡Buenas noches! ¡No, ahora no, no! ¡Eres raras! ¡Uno, dos, tres! ¡Amico! Así fue la primera caída con el salón A pie de la luz, el cajón 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 de las marquitas Toco, toco Póngala, bien Vieron copas, toco en la marquita Dejen trabajar al señor, le van a decir el mataviejitos al alcalde Ángel contra ángel ¡Felicidio,ấmol! ¡Felicidio,enel! ¡Felicidio! ¡Felicidio,enel! ¡Felicidio,eno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, hermanos de pie! ¡Vamos, hermanos de pie! ¡Vamos, hermanos de pie! ¡Dame cinco! ¡Uno te doy! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Y de vuelta y de vuelta! ¡Dada! ¡Y de vuelta! ¡No! ¡No! ¡Jodillazo! Salida de la mano. Y viene... ¡Cosentos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Para esquina! ¡Acán, Fet! ¡Cállam, Fet! ¡Salt! ¡Salt! ¡Uy! ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Salt! ¡Salt! Segundo piso, tercer piso, tijeras, para todos! Son las tijeras muy aparatosas, pero muy buenas tijeras. ¡Salt! 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 Las barquitas siguen abajo, más abajo. reflectantes. ¡Hui! ¡Salt! 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 ¡P Sara! ¡Salt! ¡Hui! ¡Salt. ¡Salt! 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 ¡Grama! ¡Salt! ¡Salt! ¡Bunto! ¡Gram Saying! ¡Bunto! de bronce, nada, de bronce, viene, wow, big angel, o, ángel de media ala, como genio mega, se acabó, y es cierto, es cierto, es verdad, 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 Alcance de la luz, ya con juniors y la marquilla, vengan a ver. A ver qué declaración. Una. Dos. Ya dije lo que pasó. A mí es que me estoy gritando. Me gritaste en toda la lucha. ¿Cómo me gusta ganarme a mí? No. A mí. No. ¡Ay, ay, ay! 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 Yo te digo que el hombre es de chocolate. ¡Ah, no, no! ¡Antes que nada! ¡Escuchan algo! ¡Táylo, palo! ¡De luchador y yo me lo aprenden! ¡A darle la bienvenida a esta tienda de la casa! ¡Muerda, no, que es el mojito! ¡Mira! ¡La gente vio! ¡La gente está de prueba! ¡Yo nunca le saqué la vuelta! ¡Y ahora que quieres tener mi campeonato en tu otro hombro! ¡Déjame decirte que eso no se va a poder! ¡Ese campeonato que traes tú va a ser compañero del campeonato que traigo yo! ¡Que duce! ¡Que duce! ¡Que duce! ¡Y con todo el apoyo! ¡Que eres toda mi gente! ¡Se va a lograr! ¡Sí o no! 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 ¡Allí está! ¡No piensas más que no te mereces! ¡Pero! ¡Que tengo tanta lástima! ¡Que te acepto! ¡Tanto en algo contra campeonato! ¡Ah! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Aquí no va! ... ¡Aquí no hay para pensar! ¡Aquí el que acepta soy yo! ¡Aah! ¡Eaaaaaaah! ¡Campeón! ¡Uniremos! ¡Otra camión! ¡Uniremos! ¡A la FPL! ¿Qué dice? ¡Niuno! ¡Niuno! ¡La caída! ¡No te acuerdo! Pues esto es lo que tiene que decir la condición, ¿no? ¡Gracias! Así es, esta gran confrontación de estos grandes espectas que ya lo dijeron ante ese señorito público. ¿Qué será de estos campeonatos? Vamos a esperar a ver qué deciden aquí nuestros grandes promotores y se va a hacer el campeonato público. ¡Es un montón de talento! Vamos a esperar a despedir ¡A nuestra carita! ¡Con un fuerte abrazo! ¡Y a todos! ¡A todos los gobernadores! ¡Que hicieran que esta noche, esta gran exposición! ¡Agradeciéndoles a todos los próximos coordinadores! ¡Y a todos ustedes! ¡Me acercamos! ¡Mis gracias! ¡Como ahora! ¡Que deciden que feda presente! ¡Contigó en un evento logístico! ¡Que deciden que estudiaban